Tú sabes dónde estoy, en el mismo lugar de la última vez Tú sabes llegar en el elevador, piso 23 Ya van a ser las tres, solo pienso en ponerte en cuatro Yo te conozco entera, tengo todos tus tatos Y soy captor de todo y más Contar de que otra vez nos portemos mal Yo sé que cuando te toca siempre a mi nombre Pensando en cuando te di sin quitarte la compre Te haré así porque sabes que no tienes compre Yo conozco esa diabla, no sé por qué la esconde No sé por qué lo pienso tanto Si tú y yo no tenemos ganas el rato Están las tres, solo pienso en ponerte en cuatro En mí no hemos creído en unos borrachos los dos Correrte bellaquera y terminamos en amor En la forma conmigo y porque tiene mi horror Y yo no sé qué es lo que tienes que siempre me hace volver Tú sé que hace rato quieres que te ponga al revés Y como antes te ve, dices que a mí yo no la dejan rebelde Esos pollitos tuyos son el CD Siempre digo el último vez Mami, ya estés donde es que Tírenme en cuando te toca siempre a mi nombre Pensando en cuando te di sin quitarte la compre Te haré así porque sabes que no tienes compre Yo conozco esa diabla, no sé por qué la esconde Dale, esconda, sácala Bebé, te ves bien pero la luz es mejor, apagala Es pa' que te vea mejor, sí Cuando prende el sash de la cámara Sonríe, bebé, pa' la pata, se chilis Mirame con esos ojitos chines Lo pido y lo poso como en mis abis La puse a prueba y paso todos los quiz Y cuando paro grita, please Pero relax, me quedo aquí Me quedo aquí porque sé que cuando te toca Siempre a mi nombre Pensando en cuando te di sin quitarte la compre Tú eres así porque sabes que no quieres compre Yo conozco esa diabla, no sé por qué la esconde Tú eres así porque sabes que no quieres compre Y soy capaz de todo y más Contar de que otra vez no portemos mal Yo sé que cuando te toca siempre a mi nombre Pensando en cuando te di sin quitarte la compre Tú eres así porque sabes que no tienes compre Yo conozco esa diabla, no sé por qué la esconde Cuando te de sin quitarte la compre Lilja de Salud Espér эффe Tu eres así porque no tienes compre